La verdad es que es muy lindo, me he agradecido con la gente de La Juela, con todo Costa Rica también, y bueno, ahora lo que estoy esperando es el momento y vamos a tratar de irnos bien y que la gente se quede también con un recuerdo bueno mío. Sí, me imagino que se vienen los días, se van contando los días ya, y me imagino que como que empieza a extrañar el equipo, como que no quieres que llegue ese momento todavía. Sí, la verdad que estoy viviendo el día a día, no sé exactamente cuándo me voy a ir, pero sí hay una fecha tentadora, puede ser después del clásico, o puede ser el 21, vamos a ver qué es lo que pasa. La verdad que estoy muy alegre por ver tanto cariño hacia mí, la verdad que no me lo esperaba, y bueno, muy agradecido. ¿Qué pasó por la mente cuando se empezó a fichar? ¿Y no se va? Sí, un poco de nostalgia, la verdad que sí, la verdad que estoy muy agradecido con toda esa gente que siempre me ha apoyado, pero bueno, esto es así, la vida continúa, vamos a ver más adelante si en un futuro cercano podemos regresar. Si es el clásico del último, me imagino que le gustaría irse con el victorio. Sí, lógicamente, tratar de colaborar como siempre lo hemos hecho, independientemente si juego o no, lo más importante es que el grupo gane, y si ganamos el clásico sería una despedida bastante buena. Gracias Jerry. Gracias.